¿Te gustaría saber cómo activar el Always On Display en un Samsung Galaxy S23, S23 Plus o S23 Ultra? Pues a lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar qué es el Always On Display en Samsung, cuánto consume y cómo se activa. Así que nada, vamos al vídeo. Si te preguntas qué es el Always On Display de Samsung y para qué sirve, pues lo estáis viendo en pantalla. Básicamente es una forma de mantener parte de la pantalla activa, en la cual podremos obtener información como puede ser el nivel de batería, que lo estáis viendo ahora, algunas notificaciones y algunos apartados como pueden ser un reloj en pantalla. Este sería el Always On Display. Y bueno, esto puede llevarte a la siguiente pregunta. ¿Cuánta batería consume esta función? Pues bien, suele consumir por cada hora de un 0,5% a un 0,7% dependiendo del brillo de la pantalla, lo que significa que puede llegar a consumir un 10% alrededor de las 12 horas, por lo que ya tienes que valorar si lo quieres activar o no. Y bien, llegados a este punto, te voy a enseñar cómo puedes activar el Always On Display en cualquier Samsung S23, S23 Plus y S23 Ultra, cómo configurarlo e incluso cómo desactivarlo. Vamos al lío. Para habilitar el Always On Display en un Samsung Galaxy, ya sea el S23, el Plus que es este o el S23 Ultra, tendremos que deslizar el dedo de abajo hacia arriba. Esto nos va a llevar a la cojonera de aplicaciones en la cual tendremos que entrar en ajustes. Una vez dentro de ajustes, lo que vamos a hacer es acudir a pantalla bloqueo. Entramos en pantalla de bloqueo y aquí, si os fijáis, pone Always On Display. Pero, ¿por qué me sale en gris? Pues tal y como podéis ver, no está disponible porque tengo el modo ahorro de energía activado. Pues nada, vamos a desactivar el modo ahorro de energía, bajamos el panel de notificaciones y desactivamos el modo ahorro de energía. Y ahora tal y como podéis ver, me da la opción de activar el Always On Display. Lo activamos y ahora te voy a enseñar cómo podemos configurarlo. Para lo cual, tendremos que entrar en este apartado. Y ahora, como podéis ver, nos sale que está activado y ahora tendremos distintas opciones. Si le damos a pulsar para mostrar, lo que va a hacer es que cuando la pantalla esté apagada, pues solo va a aparecer cuando pulsemos la pantalla. ¿Veis? Si lo ponemos en mostrar siempre, pues lo que va a hacer es que se va a mostrar siempre. Y las siguientes opciones serán mostrar según lo planificado o mostrar con nuevas notificaciones. Es decir, cada vez que te envíen un WhatsApp, pues lo que va a hacer es que va a saltar el Always On Display. También podremos coger y seleccionar el estilo del reloj. Por ejemplo, podremos seleccionar este e incluso cambiarle los colores. Hay colores bastante chulos. Por ejemplo, vamos a dejar este y ahora, cuando lo apaguemos y entre en pantalla de bloqueo, vais a ver cómo se ve con el color que hemos elegido y el diseño. También podremos orientación con forma vertical u horizontal. También podremos activarle el brillo automático. Ya dependiendo de las opciones, pues gastará más o menos batería. Y ya está. De esta manera, tan fácil y tan rápida, podremos activarlo. Pero, como bien sabéis, esta opción, por mucho que te la quiera maquillar Samsung como que gasta muy poca batería, sí que gasta. Por tal de mostrar un reloj siempre en la pantalla, te puede llegar a gastar hasta un 10% de batería cada 12 horas, lo cual es demasiado. Así que, a continuación, te voy a enseñar cómo desactivar el Always On Display en un S23 Plus y Ultra. Para desactivarlo, nuevamente, deslizamos el dedo de abajo hacia arriba, entramos en Ajustes, nos vamos a Pantalla de bloqueo y en Pantalla de bloqueo, si tenemos el Always On Display activado, lo desactivamos y listo. Ahora veremos que en el momento de bloquear la pantalla, pues ya no nos salta aquí, ¿vale? Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos activar y desactivar el Always On Display en nuestro S23, S23 Plus y S23 Ultra. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para hacer tanto del siguiente capítulo. Y bueno, aquí arriba, a la izquierda, te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí una lista de reproducción con tutoriales, consejos y demás del Samsung Galaxy S23 Plus y Ultra. Y aquí arriba, a la derecha, el botón para que te suscribas. ¡Hasta luego!